Al escuchar plantas carnívoras, seguramente viene a tu memoria aquellas imágenes de caricaturas o películas donde una de estas devora a uno de los personajes. Sin embargo, la realidad es otra. Y así lo demuestra Eric, quien lleva más de 7 años criando y cultivando a esta rareza botánica. Bueno, empecé hace aproximadamente 7 años u 8, terminando la preparatoria. Y me empezó más que nada por una curiosidad, el hecho de que son plantas que comen o absorben nutrientes de los insectos fue lo que me atrajo en este caso. Y pues me indagué, estudié, leí, en general obtuve información y después me hice de algunas plantas. Ya con el tiempo fui incrementando mi colección hasta el punto de empezar a generar mis propias nuevas plantitas, en este caso reproducirlas. A raíz de esto, ha investigado ampliamente sobre estas especies, por lo que desmiente aquellos mitos que las hacen ver agresivas, sino plantas que únicamente se alimentan de insectos hasta pequeños animales. No es que coman carne, sino que saben disolver algunos nutrientes. Entonces, sí llegan a consumir la carne, pero no en grandes trozos, sino en muy pequeños y en muy largo tiempo, en un largo tiempo para que les dé tiempo de absorber, se podría decir. O sea, lleva a su proceso, que es aproximadamente desde a partir de una semana hasta dos o tres. Normalmente absorben el nitrógeno de los insectos y algunos otros nutrientes esenciales para su crecimiento. Hay plantas que en otros lugares, en selvas y que son de lugares silvestres, que han llegado a crecer o tienen, en este caso, jarrones muy grandes y han llegado a ocurrir accidentes donde los animales más grandes, como son los roedores, han caído y son digeridos básicamente por la planta. Erika asegura que los cuidados de estas plantas son totalmente diferentes a las tradicionales, ya que debes identificar las necesidades de cada especie con el fin de que vivan y se desarrollen en un clima óptimo para ellas. Hay plantas que son tropicales, hay plantas que son un poquito más de climas más fríos o calurosos incluso. Más que nada, los cuidados básicos son una buena iluminación, dependiendo de la especie, hay plantas que son de media sombra, como las Nepentes, hay plantas que son de mucha luz, como las Venus atrapamoscos, que son las más conocidas y que también son las más, digamos, le ponen más mitos porque piensan que son plantas gigantes. Con todos estos conocimientos, Eric funda su propio negocio llamado Carnivortux, en el cual cultiva diversos tipos de plantas carnívoras, dándoles el ambiente adecuado, así como la fertilización y el agua que estas necesitan, siendo un lugar visitado por amantes de estas especies. Pues los clientes que han adquirido plantas conmigo, yo normalmente soy muy transparente al momento de darle información, siempre digo las cosas como son, no me gusta, por mi ética, no me gusta mentir y yo siempre recomiendo cierto tipo de plantas dependiendo de las condiciones que ellos tengan o incluso les doy primero la explicación de qué requerimientos quiere cada tipo de planta y que tomen la mejor decisión ellos. En este caso, pues normalmente las plantas que más se han vendido son las Venus atrapamoscas por el simple hecho de que sean las más conocidas, pero existen otras muchas especies de plantas carnívoras que puedes adquirir y también pueden tener éxito. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.